Ok, voy a enseñar aquí en este video cómo entrar, tienen que entrar a BackOffice, he puesto el link en el chat de Telegram que tenemos, aquí entras y aquí puedes ver obviamente tu red, si vas a Questionnaire, primero tienen que chequear que su profile viste como me dice, está incompleto el cuestionario, dice Credit Card, ya está el pago, el profile está actualizado, si no está actualizado pongan editar también si no han verificado su correo electrónico, les mandan un correo, hacen click en el link que te mandan el correo para verificar tu correo electrónico, suben su foto, que eso es cuando editan, aquí te deja, si haces Upload, te deja subir y chequen que todo esté correcto, pero el nuevo paso, eso ya lo deberían haber hecho, si no lo han hecho, háganlo van aquí a Cuestionario, ok, y aquí van a tener que llenar el cuestionario, por eso es Do you own an automobile? ok, si eres dueño de un auto, ok, cuál es la educación más alta que has obtenido, ok, some college, un poquito de college, una carrera, bachelor's degree es una carrera, un master's degree, aquí pones tu nivel, cómo te escribes si eres asiático, afroamericano, hispano, blanco, ok, sería hispano, hispanic ok, what is your gender, alright, gender eres si eres male, hombre, o female, mujer, vamos a poner hombre what is your marital status, ok, si estás casado, divorciado, boom ok, y dice que es los phones que tengo, tengo android y iphone, ok, que tipo de teléfono tienes salud, si fumas, no, y todo esto es para, te creas que Divi lo que hace es publicidad, los videos que vemos es publicidad así que la agencia de publicidad quieren saber sobre ti, para publicidad, aquí si tienes, cual cosas te afectan de tu salud, por ejemplo, yo tengo alergias, tengo que bajar un poquito de peso, weight loss si tienes, si tienes colesterol alto, pones aquí lo que tengas, cual es el ingreso, un rango, puedes poner aquí tu rango al año, cuanta gente vive en tu casa, cuantos niños menos de 18, one es uno, do you own a residence si eres dueño de tu propiedad, o si estás rentando, o ninguno de los dos, el empleo, ok aquí pones, si trabajas full time, medio tiempo, si trabajas tiempo completo, medio tiempo, trabajas por tu cuenta en que industria trabajas, construcción, educación, que voy a poner education ¿cuál de los siguientes, cuál de los siguientes, describe ese departamento en el cual tú trabajas? educación, other than university, voy a poner el curso, o finanza, finance and accounting boom, y ya, right, así que es muy simple llenar el cuestionario boom, entonces ya hemos hecho este cuestionario, y lo guardan, y ya entonces cuando van a profile, ahora ya dice complete, que he completado el cuestionario ok, así que muy simple, háganlo todo, tienen que actualizarlo, éxitos, y nos vemos digamos y nos vemos y nos vemos